Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos a hacer la revisión final del año del 2023, la revisión de nuestra cartera. Este vídeo lo publicaremos el día 31, así que ya damos por finalizado el ejercicio 2023. También os queríamos comentar que la idea que tenemos ahora de cara a 2024 será hacer un vídeo de esto de revisión de cartera una vez al mes, que será el último fin de semana de cada mes. Bueno, siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. También comentaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com Si nos vayáis por la página podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si no os queréis perder ningún chollo, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Además, nosotros os dejaremos el enlace en descripciones. Bueno, antes de comenzar también, pues bueno, desearos una buena salida y entrada de año. Bueno, aquí tenemos finalmente el resultado final de este año 2023. Finalmente acabamos el año con un beneficio del 20,81%. Un gran resultado, estamos muy contentos. Pero como nosotros siempre os comentamos, la idea, nuestros objetivos, es cada año bursátil, a la para el año 2024, será por lo menos mantener nuestro capital. Es decir, no salir con pérdidas durante todo el ejercicio. Y el segundo objetivo será, lógicamente, intentar alcanzar una rentabilidad en torno al 10%. Así que este año, como hemos conseguido un 20%, lógicamente, estamos más que satisfechos. Bueno, aquí voy a comentaros, tenemos aquí las tres carteras en que dividíamos nuestra cartera general. La cartera número 1, que ya sabéis que es la cartera principal, donde invertimos prácticamente en cada una... Bueno, prácticamente la mayor parte de nuestro capital. En cada una de las posiciones invertíamos el 10% de nuestro capital total. De hecho, aún mantenemos un 12,88% de beneficio en la cartera. Ya ejecutados, tenemos unos beneficios del 3,69%. La cartera número 2, que ya no tenemos ninguna acción en esta cartera, pero sí que ya hemos ejecutado beneficios por valor de un 4%. Luego, por último, la cartera número 3, donde mantenemos un beneficio del 2,15%. Y en las acciones que ya hemos ejecutado, hemos salido con unas pérdidas del 1,99%. Lo que nos ha dado en este 2023, usando la media móvil 200 semanas, siempre va a invertir un 0,24% de beneficio. Bueno, aquí también queríamos comentaros que el total de las acciones ejecutadas nos ha reportado un beneficio del 5,78%. Eso quiere decir que para junio del 2024, debemos tributar por este 5,78% de beneficio que hemos tenido de nuestra cartera. Sin embargo, este 15%, cuando lo mantenemos en cartera, mientras no lo vendamos, no tendremos que pagar impuestos. Así que en el caso supuesto de que vendamos estas acciones con beneficios en 2024, tributaremos ya en junio del 2025. Es decir, que podemos seguir invirtiendo este capital. Bueno, como comentamos, un buen año, un 20,81% de beneficio está bastante bien. Y simplemente, pues recordaros que estamos ahora mismo con una liquidez del 14% de como comenzábamos el año 2023. Y estamos invertidos un 86%. Bueno, la cartera número 1, la que las acciones aún mantenemos en cartera. Aquí podéis ver que tenemos Alphabc, que de hecho la comprábamos prácticamente en enero, bueno, el 23 de enero del 2023. La hemos mantenido todo el año. Y de momento tenemos un beneficio cercano al 40%. También estamos dentro de Adidas, que sufría caídas, contagiadas también por las caídas de Nike. Y de momento tenemos un beneficio del 9,20%. Micron Technology, también un buen beneficio del 29,30%. Grifols, que gracias a su vida que tuvo esta semana, que incluso superaba la zona de resistencia de los 15 euros, cosa que es interesante. Ahí tenemos un beneficio del 28,75%. Tenemos el stop en 12, pero bueno, estamos planteándonos subírselo. Y seguramente pues lo subiremos antes de que comience 2024, es decir, antes del 2 de enero. Luego tenemos Monster, tenemos un beneficio del 11,65%. Y Datadoc, también un beneficio del 10,35%. Y si acaso, una de las penas que tenemos este año es que nos saltaba recientemente el stop en Moderna. Y luego la acción se disparaba al alza. Aquí podéis ver que se había saltado el stop. Vamos a ver con un pequeño beneficio. Y ahora ya está la acción, pues se ha disparado bastante al alza. Y veremos si luego corrige algo, porque la seguimos vigilando. Y en caso de ver ciertas caídas, podríamos volver a entrar en Moderna, que es una acción que nos gusta. Aquí también podríamos, en este apartado de penas del año, podríamos también comentarlo de Abbott, que nos saltaba el stop justamente en la zona de 90, y justamente tras saltarnos el stop, pues también rebotaba con fuerza al alza. Y también, pues bueno, comentar también Palo Alto, que le entramos muy bien en 17 de enero de 2023. Es una acción que se ha doblado este año. Y que nosotros, pese a tener buenos beneficios, acabamos saliendo con grandes beneficios. Pues lógicamente, al saltarnos el stop que habíamos puesto en 180, pues nos perdimos la última subida de esta acción. Eso, como hemos contado en otros vídeos, sucede en la bolsa. Hay que ser consciente de ello, hay que asumirlo. Y simplemente, pues, aprender para otras ocasiones. Bueno, aquí os traemos, os vamos a traer el resumen. También, en este caso, del 2022, aquí ya os recordamos, los que nos seguís desde ese año, ya sabéis que tuvimos un beneficio del 2%, mientras las bolsas mundiales, incluso Bitcoin, caían con mucha fuerza. Este 2023, podemos salir con un beneficio del 20,81. Yves 35, perdón, tiene un beneficio del 22,76. El euro stop 50, 19,20. Este, ese 500 es un 24,23. El Nasdaq, 43,42. Fuertes subidas, pero como veis también, tuvo fortísimas caídas. Así que, la gente ha recuperado parte de estas caídas. De hecho, cuando se pierde un 33%, luego para recuperarte necesitas un 50. Así que el Nasdaq ni siquiera ha recuperado las caídas del 2022. El Dow Jones, 13,70. Y Bitcoin, un 160%. Aquí es el mismo caso. Fuertísimas subidas para Bitcoin en 2023, pero ni siquiera ha llegado a la zona que marcaba a inicio del 2022. Ya que para conseguir igualar estas pérdidas de prácticamente el 66%, necesitaría haber subido un 200%. Si acaso, vamos a verlo un momentito aquí en pantalla. Aquí tenéis Bitcoin. Y bueno, esta línea que hemos marcado aquí de color azul. Como veis aquí, es justamente donde terminaba diciembre del 2021. Es decir, que era donde empezaba a cotizar en enero de 2022. La zona era prácticamente de los 48.000 puntos. Y como veis, tuvo fuertes caídas. Como hemos comentado, 65%. Y este año tuvimos fuertísimas subidas del 160%. Pero no ha llegado tan siquiera a estar en la misma zona de cuando comenzamos a 2022. Así que, pese a esa subida del 160%, no ha recuperado toda la caída de estos dos últimos años. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque aquí, como nosotros hemos comentado, salimos a los 2022 con un 2% de beneficio. 2023 con un 20, prácticamente un 21. Así que, prácticamente tenemos un beneficio del 23% durante estos dos años. Lo que nos da media superior al 10% que nosotros vamos buscando de forma recurrente. Así que, como contábamos al principio del vídeo, estábamos muy contentos. Y a ver qué nos depara 2024. También comentaros el tema que ya lo hemos comentado. Para el año 2024 solo haremos la caída número 1. Que es la caída que hemos hecho nosotros habitualmente. Caída número 2, que era la acción más peligrosa también por temas de noticias. Así que, a partir de 1.3, donde usamos la media móvil 200 semanas siempre para operar. Estas dos carteras no las vamos a mantener 2024. En sustitución de estas carteras, haremos la cartera de 0 a 1 millón. Que ya os tenemos preparado también el vídeo. Que solamente lo publicaremos el 1 de enero. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda o pregunta que tengáis, nos la podéis dejar en comentarios. La intentaremos resolver. Y como siempre, a todos los que ha llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí os dejamos el disclaimer. Y hasta un próximo vídeo.